Estamos en las instalaciones del club La Sonia del partido José C. Paz porque aquí se jugó un partido durísimo, como siempre, entre el local contra el Deportivo Metalúrgico. Finalmente ganó el equipo de la localidad de Manuel Alberti por 2 a 1, pero lo adelanté en el comentario, de alguna manera un partido de encuentro durísimo. Estamos con uno de los puntos más altos hoy, realmente fue difícil elegir una figura, en este caso del ganador del Deportivo Metalúrgico. Estamos con Carlitos Maidán, a la pulguita, para sus amigos, que tuvo un gran encuentro, pero me gustaría conocer su opinión, ¿cómo viste el partido, Carlos? La verdad que nos sentimos bastante bien, yo en lo personal me sentí bastante bien, reconocer el esfuerzo del grupo, por ser la primera vez tenemos bastante compañeros nuevos, y la verdad que nos sentimos muy bien todos, pudimos sacar partido adelante, cuando las papas quemaban aparecimos ahí. Máximo, teniendo en cuenta que enfrente, la Sonia, es uno de los equipos más duros que tiene hoy por hoy la liga. Sí, como nosotros hablábamos en el vestuario, arrancamos la primera fecha jugando una final. Tomamos como una final porque ellos son un equipo muy duro, lo demostraron, en el primer tiempo se cerraron mucho de atrás, no costó, pero bueno, se demostró también el físico, lo que entrenamos la semana. A pesar de que es increíble lo que ha corrido la Sonia también, y ustedes pudieron hacer frente a todo eso, imagino cómo fue la sensación de poder jugar de manera formal, por primera vez con muchos de los chicos, ¿cómo te sentiste? No, la verdad que en lo personal me siento cada vez mejor, me siento mejor que el año pasado, estoy entrenando mucho, en el club también me están ayudando mucho, reconoce a la dirigencia, a la ayuda de Emiliano, de Ezequiel, de Patru también, me están ayudando mucho, la verdad muy contento. No, se te veía muy claro, muy lúcido, por suerte, todas las cosas, en el primer tiempo, se te veía con mucha confianza, y me daba la impresión, tenía la sensación de que en cualquier momento iba a llegar tu posibilidad, como lo hiciste finalmente en el segundo tiempo, pero, a ver, contale a la gente más que nada cómo fue tu gol, cómo nació la jugada, yo me acuerdo que cuando agarró la pelota Angelito Rodríguez, yo mismo decía, llevala, Angelito, llevala, pero contale a la gente cómo fue la jugada. No, una linda jugada, por suerte, se pudo terminar en gol, salió jugando Chavito de abajo, con Lucas, hicieron una pared, y el Chavito rompió, me la dejó a mí afuera del área, y yo me tuve confianza, porque también tenía pasos para un compañero, pero me tuve confianza, y por suerte la pude meter adentro. Sí, vos lo decís con una simpleza, la clavaste en un ángulo, imposible para el buen arquero de la Sonia. Muy bueno, el arquero muy bueno, en el primer tiempo nos costó, sacó dos, tres pelotas claras. Le sacó una Brandon, que yo ya lo estaba gritando. Ese cabezazo, con la punta de los dedos. Sí, bueno, pero el gol muy difícil, se la tiró ahí arriba, donde patié ahí, donde entró, ahí patié. Sí, sí, donde gobierna la araña, como dirían los viejos relatores. Así que muy, imagino la alegría. Así que, bueno, ojalá puedan seguir en esta senda. Esto recién empieza, obviamente que lo van a festejar hoy, después de la semana ya hay que dar vuelta a la página, y bueno, encargar lo que viene. Pero una alegría, irse con una alegría, con esta motivación, con esta, evidentemente, ayuda, suma. Y máximo, teniendo en cuenta que un torneo con estas características es importantísimo. Así que, bueno, te dejo, porque mientras todos se están bañando, cambiando, aparte hay un viento que me imagino que ya te complica, pero, bueno, no sé si tenés algún mensaje final. No, quiero mandar el saludo a toda mi familia, y dedicarle el golcito este a mi viejo, que está cumpliendo año. Ah, muy bien. Sí, se lo prometí a él, pero él ambicioso quería que meta dos. Ese valió por dos, me parece. Así que hoy por lo menos tenemos un prometido, hay que festejar este gran triunfo. ¡Suscríbete al canal!